Este video que hemos visto circular por redes sociales muestra a una mujer con un niño en brazos mientras camina sobre los rieles del tren. Más tarde, el Metro de Panamá, mediante un mensaje en su cuenta de Twitter, informó lo siguiente. Hoy el Metro de Panamá se vio obligado a detener la Línea 1 por espacio de seis minutos debido a que una persona desorientada con un niño en brazos ingresó a la pasarela del viaducto de la estación de la 12 de octubre. Unidades de la Policía Nacional y agentes de la estación rescataron a la persona y salvaguardaron su vida. El comunicado del Metro de Panamá termina siendo un llamado a sus usuarios a cumplir las normas de seguridad y la orientación del personal de las estaciones. TVN Noticias insistió a través de la Oficina de Comunicaciones del Metro de Panamá para obtener mayores detalles sobre el incidente, especialmente explicaciones en cuanto a cómo esta persona vulneró las medidas y sistemas de seguridad ingresando a un área tan sensitiva y de riesgo para el Metro y sus usuarios. Pero se nos dijo que el contenido del mensaje de Twitter era lo único que se iba a decir en relación a esta mujer que hoy, con un niño en brazos, invadió el viaducto de la estación del Metro de la 12 de octubre. Luis Alberto Jiménez, TVN.